Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis y esto es Gaga Chelo. Para el día de hoy veremos las notas que tocamos con los cuatro dedos en la cuerda Re. Si aún no lo conoces, quédate hasta el final del video para que veas que es más fácil de lo que piensas. ¡Comencemos! Anteriormente habíamos visto las notas que tocamos en la cuerda Do y en la cuerda Sol. Si aún no has visto esos videos te dejo el link aquí. Y para hoy veremos la cuerda Re que es la segunda cuerda del Chelo. Como ya habíamos visto anteriormente, la cuerda Re se escribe en la tercera línea del pentagrama con clave de Fa y suena así. Con el primer dedo en cuerda Re tocamos la nota Mi y ésta se escribe en el tercer espacio del pentagrama y suena así. Con el tercer dedo en cuerda Re tocamos la nota Fa y ésta se escribe en la cuarta línea del pentagrama y suena así. Con el tercer dedo en cuerda Re tocamos dos notas diferentes pero que van a sonar igual. Esto en música se llama en armonía y estas notas serían Fa sostenido o Sol bemol. Estas notas en el pentagrama se escriben el Fa sostenido en la cuarta línea del pentagrama pero va a tener al lado izquierdo un sostenido. Y el Sol bemol se escribe en el cuarto espacio del pentagrama e igualmente en el lado izquierdo se le coloca su bemol. Y suenan así. Y con el cuarto dedo en cuerda Re tocamos la nota Sol pero este Sol es natural y este Sol se escribe en el pentagrama en el cuarto espacio y éste suena así. Ahora realizaremos diferentes ejercicios con las notas que acabamos de aprender en la cuerda Re para fortalecer la lectura musical y su apropiación en el instrumento. Para este ejercicio 1 haremos cuatro notas. La primera será el Re al aire. La segunda será Mi con primer dedo. La tercera haremos el Fa sostenido que es con tercer dedo. Y el último sería el Sol con cuarto dedo. Y completo sonaría así. Para este segundo ejercicio haremos las siguientes notas. La primera de ellas sería el Re al aire. La segunda nota sería el Sol bemol que hacemos con el tercer dedo. Como tercera nota vamos a hacer el Mi con primer dedo. Y por último hacemos el Sol natural con cuarto dedo. El ejercicio completo sonaría así. El ejercicio completo sonaría así. El ejercicio completo sonaría el Re al aire. La segunda haríamos el Fa con segundo dedo. Luego vendría el Sol. Luego vendría el Sol con cuarto dedo. Luego vendría el Fa sostenido con tercer dedo. Y por último, hacemos el mi con primer dedo. El ejercicio completo sonaría así. Y listo amigos, eso sería todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y si les quedó alguna duda, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse a mi canal para que no se pierdan de ningún contenido. ¡Chao!